Bienvenido a una lección sobre la multiplicación de fracciones usando el plegado de papel. En nuestro primer ejemplo, tenemos la mitad de un tercio, lo que significa que queremos la mitad de una copia de un tercio. Entonces comience modelando la fracción de un tercio, y asumiremos que una hoja de papel es igual a un entero. Entonces, para un tercio, doblaríamos o dividiríamos el papel en tres partes iguales. En este caso se ha hecho verticalmente, sombrearíamos una de las tres piezas para representar un tercio. Ahora porque queremos la mitad de una copia de un tercio, ahora doblaremos o dividiremos el papel en dos partes iguales. Y debido a que para un tercio, doblamos el papel verticalmente, ahora doblaremos el papel horizontalmente en dos particiones iguales. Entonces doblamos el papel a lo largo de esta línea aquí, y luego sombreamos la mitad. Entonces, si sombreamos la mitad superior roja, se vería así, y esa región de doble sombra representa el producto de nuestras dos fracciones. Entonces, observe como doblando el papel verticalmente en tres particiones iguales, y horizontalmente en dos particiones, dividimos un todo en un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis particiones iguales. Y solo una de esas particiones tiene doble sombra, lo que significa que nuestro producto es un sexto. Observe como sombreando un tercio verticalmente y la mitad horizontalmente, esta región de doble sombra representa una mitad de la región azul, que era un tercio. Entonces, la mitad de un tercio es esta región amarilla en esta región de doble sombra que es un total de un sexto de un todo. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un tercio de tres cuartos, lo que significa que queremos un tercio de una copia de tres cuartos. Entonces comience modelando tres cuartos. Observe como aquí, doblamos el papel horizontalmente primero para particiones iguales, y sombreamos tres de sus particiones para modelar tres cuartos. Y porque queremos un tercio de una copia de tres cuartos, ahora doblaremos o dividiremos el papel verticalmente en tres particiones iguales. Entonces doblamos el papel a lo largo de esta línea, y a lo largo de esta línea. Debido a que queremos un tercio de una copia de tres cuartos, sombrearíamos una de estas tres particiones, lo que he hecho aquí en rojo. Y por lo tanto, el producto será la fracción representada por la región de doble sombra o estas tres particiones aquí. Observe como tenemos un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce particiones iguales, que forman un todo. Tres de los cuales son de doble sombra. Por lo tanto, nuestro producto es pretoseados. Observe nuevamente como al doblar el papel horizontalmente en cuatro particiones iguales y verticalmente en tres particiones iguales, nos dio un total de doce particiones iguales. Y debido a que esa región aquí, representaba la fracción tres cuartos, y queríamos un tercio de tres cuartos, fíjate como si dividimos esto en tres particiones iguales. Y toma una de las tres particiones. Esto es lo mismo que la región de doble sombra, que estreto sea voz de un todo. Pero observe si consideramos esta región inferior aquí, de estas tres particiones. Ahora tenemos un todo dividido en cuatro particiones iguales, cada una compuesta por tres particiones más pequeñas. Entonces también podríamos representar nuestro producto como un cuarto. Es un poco más difícil de ver en este modelo, porque observe como para estas tres particiones, las particiones más pequeñas se apilan verticalmente, y para esta partición se apilan horizontalmente. Pero un cuarto equivale a tres doceavos. Diríamos que un cuarto es una forma simplificada de tres doceavos. Observe como la fracción de tres doceavos comparte un factor común de tres entre el numerador y el denominador. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.